Hola jóvenes, una alegría saludarlos y que están participando de ese programa siempre súper especial y hablando de varios temas tan relevantes, tan importantes. Por ejemplo, el de las emociones, personas negativas, positivas y ese diálogo que ustedes están teniendo ahí. ¿Saben cuando pienso en personas negativas, cuando pienso en personas positivas, pienso en una actitud, una manera de vivir, una manera de mirar la vida, de la perspectiva que cada uno tiene? Y claro, el negativismo es muy contagioso, de la misma manera también que el positivismo. Personas positivas son contagiosas y la alegría de vivir. Y hago una pequeña reflexión, cuando pienso por ejemplo en Pablo, Pablo cuando escribió la carta a los filipenses, estaba en la prisión y menciona más de 15, 16 veces la siguiente frase, pónganse felices, pónganse alegres, como una persona en una prisión estaba por morir, lo estaban por matar y ahora él mandándole un abrazo, un saludo y animándolos a los hermanos en el medio de una roca fría, claro, aquí hay un objetivo de vida y una manera de ser totalmente distinta de la perspectiva que si todas las circunstancias son favorables, yo voy a sonreír o yo voy a estar bien. Pero no depende de esto, realmente depende de una comunión con Dios, depende de la misión que yo tenga a ejecutar en mi vida y depende de los objetivos que yo tenga para vivir. Y si yo encuentro estos propósitos, realmente ahora puedo vivir y mirar la vida de manera un poco más positiva y también ayudar a otros a vivir de esta manera. Así que, ¿cómo convivir con esto? Entender que nosotros cada uno tenemos un propósito, entender que nuestra comunión con Dios es fundamental para poder ver la vida de una perspectiva con lentes realmente más transparentes y no tan negativos. personas que se quejan muchas veces porque, por ejemplo, ¿cómo que Dios colocó tantas espinas con las rosas? Y a veces otros dicen así, ¡qué lindo que entre medio de las espinas Dios colocó lindas flores como son las rosas! Es la manera que uno ve la vida, vea la vida de manera positiva, vea la vida de manera feliz y realmente pueda encontrar el propósito y ser contagioso también con esto y con otras personas que tal vez no tienen la misma perspectiva. Que Dios lo bendiga, ánimo, fuerza, disposición y un pensamiento positivo siempre.